Aquí hemos venido a salvar nuestro matrimonio. Mira, yo lo que quiero ya es tenerla dentro. Lo que parece que ella no entiende es que la vida es dura. Y pues a lo mejor me podrías meter la vida. Que se ve que a él no se le empina. Y a ti lo que se te empina es el codo, cariño. ¿Sabes por lo que sirven las parejas? Sirven para que los matrimonios tengan ganas de hacerlo con personas diferentes. ¿Por qué te crees que llevo este anillo de casa? ¿Tú y yo no nos hemos visto antes? No, 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 no me suena. Ya te digo yo que sí. En una vida pasada... ¿Cuándo comenzamos? Estamos esperando a nuestra última pareja. ¡Ay, madre mía! Les presento a Lina. ¿Y tu pareja? Amor, lo que pides por internet y lo que te llega. Oye, ¿este hombre es tu marido? Mi marido es ese. Pues ese tío o es narco o traficante o narcotraficante. Yo soy baldomero. Pues a ese baldomero no le tapo yo el agujero. Este grupo es malo, malo, malo de cojones. Habla por vosotros, que yo estoy soltero y sin enfermedades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.